¿Tú te pides novia? He visto un incendio contigo Lo has visto tú también A mi cualquiera A mi me dijo A mi llegan a mi en el reclamo y me dicen Oye vente a tener un partidato Y digo, oye es un partidato Pero si me dicen ven a hacer A poner armadillas como este Que cobra por ella, vale Y a ver el partido Pero yo sé que por él se trabaja Y ese tipo no tengo ningún vínculo con él Por eso yo le digo que no Pero si me dice Que le conozco que me dice Me gusta el clip Vente a entrenar con el Barça Una temporada altera A entrenar con el Barça Si es ir a Barça allí A correr